...a la biblioteca del Vaticano y ahí conserva la carta original que él trajo a su Santidad Papa, Pablo V. Así que hay varias cosas y están bromeando de que, a secundar cuando vino, como Samurai, normalmente portaba papeles japoneses aquí, como digamos kleenex de hoy en día, para cualquier cosa. Y cuando ellos tiraron, los romanos cogieron, porque era muy precioso ese papel, y ahora todavía, aunque ahora se conserva ese papel en una biblioteca. ¿Qué es lo que nos hace?